Modernizate. Pagá la factura de EPEC desde la app o pagála desde la web. Ejercitate. Caminá hasta un rapid pago. Pago fácil o cobro exprés. Ahí también la podés pagar, incluso sin la factura, solo con el número de documento del titular. También tenés otras opciones. Ingresá a epec.com.ar y conocelas. Eso sí, desde el 2 de mayo dejamos de cobrar las facturas en nuestros centros de atención comercial. EPEC. Crecemos juntos. ¡Gracias!